Ahora, hazlo. ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Se llevan mi bolso! Está bien, señora. ¡El hombre se llevó mi bolso! ¡Ayuda! ¡Me robó el bolso! ¿Se encuentra bien? Le robaron, señora. ¡Detente! ¡Detente! ¡Ya basta! ¡Eres un idiota! ¿Por qué no parabas? ¿Quieres batir un récord? ¿Qué querías? La gente me podría haber seguido. Ya veis. Cierra la boca. Dame eso, estúpido. La mujer quedó muy atrás. ¿Por qué eres tan imbécil? Ahora quiero que te vayas a casa. ¿Entendiste? Yo llegaré más tarde. De acuerdo. Siento lo que le ocurrió. Sí, lo sentimos. Estas cosas nunca han pasado aquí. Alguien salió detrás de él, pero dudo que lo haya alcanzado. Aquí está su bolso. ¡Muchísimas gracias, señor! Muy bien hecho, joven. Gracias. Ahora que está bien, la dejo. Gracias. Recuperé su bolso, pero él escapó. De verdad, se lo agradezco. Ni lo mencione. Es lo que hubiera hecho cualquiera. Lamentablemente, no todo el mundo actúa así. No sé cómo agradecerle. No hay de qué. Usted está bien. Veo que tiene una herida. Ah, habla de esto. No, no se preocupe. Es solo un rasguño. Permítame ayudarla. No, no. Ya hizo suficiente. No, no. Por favor, permítame. No quiero que se vaya sola. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Ahora yo puedo encargarme, señor. Lamento las molestias. Permiso. Creo que esto es mío. Sí, por supuesto. ¡Ay, qué torpe soy! ¿Cuál es su nombre? Soy Chahim. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Soy Emine. Un gusto conocerlo. El gusto es mío. Gracias de nuevo, don Chahim. Que tenga un buen día. Igualmente. Hola, don Chahim. Sí, habla Maksud. Yo he estado bien afortunadamente. ¿Ah? Sí, fabuloso. Ahora estoy en Estambul. ¿Ah? Ajá. Bueno. Aquí tengo el dinero que le corresponde. Volveré apenas termine mis cosas. No, claro que no. No se preocupe. Tengo todas sus cosas guardadas. De acuerdo. Sí, está bien. Está todo bien. Gracias. Su té, don Chahim. Oye, no me provoques, ¿quieres? Bueno, dime. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo piensas ver de nuevo a esa mujer? Ahí hay una bolsa roja, ¿la ves? Dámela. Mira qué suerte. Tomé la bolsa equivocada. Parece que yo tengo la blusa de la señora Emine. Ahora tengo que devolvérsela. O no sería buena persona. ¿No? No. No.